¿Qué onda banda? ¿Cómo nos encontramos? Espero que estén teniendo un excelente día y de este lado los saluda Cersei. En lo que podría compartir antes de comenzar puedo decirles y asegurarles que en este mapa en especial a mí no me gusta bastante, pero en lo que se refiere a la investigación para encontrar toda la información al respecto de este mapa fue un verdadero desafío y me siento cada vez más al nivel de caos. Empezamos. Este mapa está basado en la fábrica de tanques Malicev. Si bien en el juego se llama Sabot 311 esto podría referirse a lo siguiente Sabot Imeni V.A. Maliceva, que eso podría ser la razón social de la empresa. Un ejemplo de esto podría ser EA, ya que EA es el nombre comercial, pero ante hacienda esta empresa tiene el nombre de Electronic Arts, INC. El número posiblemente sea únicamente aleatorio, ya que en un momento entre los tantos cambios de nombre de la empresa eligieron el nombre de fábrica número 183 en 1936, que mantuvieron en diferentes ocasiones durante sus cambios de nombre. Esta fábrica en su inicio era principalmente constructora de equipos industriales y motores de diésel, pero con el paso del tiempo empezó a construir equipos blindados más grandes y por blindados no me estoy refiriendo a los autos que traía el Chapo o Pablo Escobar, me refería a los tanques de guerra, entre los que se encuentran los modelos T12, T24, la serie BT, T34, T55, T64, T80 y con eso son todo. Verga, son un chingo. En el año de 1922 la fábrica se moderniza con técnicos alemanes junto a la planta de locomotoras de Carvit. Esta modernización se debe al tratado de repalo, que es un acuerdo entre Rusia y Alemania. En este acuerdo Alemania y Rusia básicamente hacen el ahora somos cuates, pero diplomáticamente, ya que en el tratado ambos países establecen relaciones diplomáticas y renuncian a toda reaparición de guerra. A su vez también renunciaron a las reclamaciones mutuas sobre los derechos de sus ciudadanos domiciliados en sus respectivos países, o sea los rusos en Alemania y los alemanes en Rusia. El motivo por el cual ese tratado era de tanta importancia es que ponía fin al aislamiento que soportaban ambos países después del tratado de Versalles. Pero los alemanes en ese tratado ya empezaban a sacar el colmillo, ya que en una cláusula secreta se permitía que Alemania entrenara tropas en su territorio soviético y construir las armas prohibidas por el tratado de Versalles. Dejando de lado las clases de historia con el profe Cersei, gracias a este tratado la fábrica aumenta sus capacidades, o sea se que se volvieron más realtas y podían hacer las cosas más rápido y más chingonas, y gracias a esto la planta también toma la producción de tractores bajo la marca de Comunar. Y es hasta el año de 1927 que se establece una división para el diseño de materiales de guerra, como mencioné hace unos momentos directamente la construcción de tanques, aunque en este año se crea la división no es hasta 1928 que se comienza con la construcción de los primeros modelos. Ahora, como menciono, en 1936 la fábrica toma el nombre de fábrica número 183, pero no duró mucho tiempo así, ya que en 1941 con la invasión de Alemania hacia Rusia las instalaciones tuvieron que ser abandonadas, siendo trasladados del lugar en donde se encontraban, que para aquel entonces estaban situadas en Yarkov, Ucrania, y fue reubicada en los montes orales, cuando digo que fue desplazada y reubicada en los montes orales no es que directamente los mandaran al bosque o al monte, sino más bien alrededor de estos. Por como luce Sabo 311 posiblemente es una combinación de estos dos lugares, es que como vemos en la fábrica dentro del juego luce abandonada, al igual que los tanques alrededor de ella, pero el exterior es un bosque con una vegetación muy similar a los de los montes orales. Regresando a 1941 como resultado de este desplazamiento de la fábrica surgió Tanko Grab, que es una empresa dedicada más a la construcción de tractores y motores de diésel, al igual que en los inicios de la fábrica. Esa fábrica se fundó en torno a la asociación de las plantas Urol Gombasam, da chinga. Esa fábrica se fundó en torno a la asociación de las plantas Ural Vagón Sabo, da chinga. Esa fábrica se fundó en torno a la asociación de plantas Ural Vagón Sabo. Ay, güey, güey, por fin me salió. Después de que la planta fuera desplazada de Yarkov, se renombró como fábrica de tanques Urales de Stalin número 183, con sede en Niznitahil, que este lugar está situado en la parte asiática de Rusia. Esta fábrica durante la Gran Guerra Patria se convertiría en el mayor productor de tanques en el mundo, por la gran cifra de producción del modelo T-34. Durante el periodo de 1945 a 1951, la planta se trasladaría de nuevo a la planta de motores de diésel de Yarkov número 75, o sea, donde estaba antes. Bueno banda, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video y si fue así, un like me lo hará saber. Al igual que me dejen sus comentarios, que siempre son de ayuda para ir mejorando cada vez más. También, si crees que a alguien le puede interesar esa información, por favor, compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.